La evaluación no puede ser positiva porque hemos perdido. Creo que ha habido dos tiempos bastante diferentes. El primero ha sido más de ellos con el gol y alguna atracción, pero sin demasiado peligro. Pero ha sido un poco más de ellos y el segundo tiempo creo que ha sido completamente nuestro. No hemos sido capaces de poder empatar, que nos cuesta mucho. Hemos tenido más tiempo en campo contrario que en el nuestro en todo el segundo tiempo. Y una pérdida de balón tonta supone el 2-1. Son pérdidas nuestras, son errores nuestros que no terminamos de solucionar. Pero la verdad es que el partido en general creo que ha sido bueno por parte del equipo y de los chavales. Pero no vamos sin premio. Si es que no hemos perdido porque hayamos ido más. Tenemos el balón nosotros, lo perdemos. Y un pase y nos hacen gol. No nos podemos meter en nuestro área. Si es una jugada que en primer lugar la pérdida no se puede perder así como perdemos. Y luego tenemos que estar más atentos en defensa, pero nada más. Si no hay en esa que quieres, que nos metamos en el área cuando hemos empatado y defendamos todo allí. Yo creo que hemos seguido jugando igual. Pero es un error nuestro y que nos supone, en el primer tiro que nos han hecho en el segundo tiempo, nos supone el gol. Que no es por ser o porque era de ir a ganar el partido ni mucho. Seguimos jugando igual, seguimos haciendo las cosas de la misma manera. No por empatar tenemos que cambiar las cosas. Sería peor. Seguimos jugando.